¿Qué es el poeta del tiempo? El poeta metafísico, el poeta que se pregunta por el más allá, el poeta también religioso, en este caso con un punto de vista completamente agnóstico, que es lo que suele definir su poesía, y además está también el poeta de la naturaleza. Así que, como he dicho, creo que es un estupendo resumen, una estupenda introducción a la poesía de Francisco Brines. El poema se titula Apunte de viaje, con un subtítulo en coche. Los cristales reflejan el fuego del poniente, y flota una luz gris que ha venido del mar. En mí quiere quedarse el día que se muere, como si yo al mirarle lo pudiera salvar. ¿Y quién hay que me mire y que pueda salvarme? La luz se ha vuelto negra, y se ha borrado el mar.